Juan Guillermo Monsalve, el testigo estrella contra Uribe, fue desmentido por su propio hermano, pero la fiscalía omitió la crucial prueba. ¿Por qué? Oscar Monsalve dijo que Iván Cepeda fue el que metió a su hermano en eso y aseguró que a su familia le ofrecieron llevarla a Argentina si todos colaboraban. Semana descubrió que en el expediente contra Álvaro Uribe hay una prueba crucial y que la fiscalía misteriosamente la omitió. ¿La ocultó deliberadamente? Se trata del testimonio de Oscar Hernán Monsalve, hermano de Juan Guillermo Monsalve, el testigo estrella, contra el expresidente. La diligencia se cumplió en un consulado fuera del país el 14 de diciembre de 2023, mientras el país prácticamente empezaba las celebraciones naideñas y las vacaciones de fin de año. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia y un procurador viajaron a Estados Unidos y tomaron el crucial testimonio. Oscar Hernán literalmente desmintió a su hermano Juan Guillermo. Por eso, se convierte tal vez en la prueba más importante reconectada por la fiscalía en los últimos seis años en el caso Uribe. El hombre dijo que su hermano, testigo estrella contra el expresidente, nunca fue paramilitar. También aseguró que el senador Iván Cepeda fue el que lo metió en eso, a Juan Guillermo Monsalve y según él, terminó ofreciéndole a toda su familia mandar a Argentina si todos colaboraban. Oscar Hernán dijo que él no quiso asistir a la cita con Cepeda en Bogotá. A pesar de todo esto, la fiscalía obvió las declaraciones del hermano de Monsalve. Todo esto se conoce en medio del más reciente giro que dio el proceso dentro del caso contra el expresidente Álvaro Uribe, quien enfrenta ahora una acusación por soborno y fraude procesal. La omisión de un testimonio clave que desmienta al testigo estrella contra Uribe despierta ciertas inquietudes en abogados penalistas consultados por semana. Hay significativas dudas sobre la imparcialidad y exhaustividad de la investigación llevada a cabo por el fiscal Gilberto Iván Villarreal Pava, dijo uno de ellos. Según Oscar Monsalve, las evidencias fotográficas con las que su hermano sustenta que fue paramilitar son falsas. En realidad, según dijo, lo que había en la hacienda Guacharacas era presencia del Ejército Nacional. Así, desmiente la hipótesis de que dicha finca era un centro de operaciones paramilitares. Lo más desconcertante es la decisión del fiscal Villarreal Pava de excluir este testimonio del escrito de acusación presentando el pasado 9 de abril de 2024. Este acto omisivo parece ir en contra del mandato del artículo 337 del Código de Procedimiento Penal, que estipula la obligación de la Fiscalía de tener en cuenta todos los elementos de prueba en el documento de acusación, incluidos aquellos que podrían ser favorables al acusado, le aseguró una fuente cercana al caso Uribe. Y agregó, de manera categórica, la omisión también plantea preguntas sobre el cumplimiento del principio de contradicción, asegurado por el artículo 15 del mismo código, que garantiza el derecho de las partes a conocer y controvertir las pruebas en su contra, y conocer además las pruebas que le sean favorables. Hasta ahora la fiscalía no se ha pronunciado y la polémica sigue creciendo. No se entiende cómo el fiscal del caso decidió omitir como prueba a favor de Uribe el testimonio de hermano de Juan Guillermo Monsalvec. Más aún, cuando se trata de una bomba del proceso, ya que Oscar Monsalvec desmintió a su familiar. Tampoco es claro por qué la fiscalía ahora le cree a Juan Guillermo Monsalvec, tras pedir dos veces la pregunción del caso contra Uribe, tratándose de un preso condenado que ha protagonizado escándalos, incluso en la cárcel. Y en cambio, no le cree a Oscar Monsalvec, el hermano, quien desmiente por completo al testigo estrella contra el expo recién.